¿Quieres saber como grabar la pantalla de tu iPhone fácilmente tanto en tu ordenador Mac como en tu ordenador Windows? Pues vamos con el video. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Seguramente cuando estás planificando hacer algún tipo de video para YouTube o para cualquier cosa, pues una de las utilidades más importantes que estás buscando es como grabar la pantalla de tu smartphone. Y en esta ocasión nos vamos a explicar como grabar la pantalla de tu móvil Apple, ¿vale? De tu móvil iPhone. Lo podemos hacer tanto en Mac como en Windows. La verdad es que a mí os voy a dar dos soluciones que la verdad para mí son de lo mejorcito. Las he utilizado y la verdad es que funcionan muy muy bien. Pero sí os voy a decir que si tienes un ordenador Mac os va a salir mejor que un ordenador Windows. ¿Es una diferencia muy muy malvada? Bueno, pues a lo mejor nada mínimo. Pero es verdad que en el ordenador Mac todo está diseñado oficialmente para que salga perfecto. Así que podéis imaginaros cuál va a ser la diferencia. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer siempre pruebas jugando a un videojuego porque creo que es como se va a ver mejor todo. Vamos a utilizar el juego Super Mario Run, ¿vale? Un juego que a mí me encanta, muy chulo y que así vais a poder ver la solvencia de la grabación, etc. Porque creo que es algo clave para este tipo de cosas. Bien, vamos a empezar en Mac, en el ordenador Mac. ¿Qué vamos a utilizar para el ordenador Mac? Pues vamos a necesitar lógicamente nuestro móvil iPhone. Vamos a necesitar el cable que tenga de conexión el móvil con el ordenador. Viene en la caja del móvil y será el cable con el que carguéis el dispositivo. Así que no hay ningún problema. Lo conectáis a vuestro ordenador y en ese momento, ya sabéis que el ordenador va a identificar perfectamente que es un iPhone, etc. En ese momento lo que tenéis que hacer es meter en QuickTime. Y esto es una herramienta ultra poderosa en Mac y muchos de vosotros a lo mejor ni lo desconocíais, ¿no? Pero QuickTime es una herramienta muy poderosa porque os podéis tanto grabar a vosotros con vuestra webcam, podéis grabaros a través de QuickTime y también podemos grabar la pantalla de nuestro smartphone, o sea, de nuestro móvil iPhone. O sea, que genial, no vais a tener que instalar para nada, nada, nada. Así que bueno, entonces en ese momento vosotros abréis QuickTime y tal y arriba, vale, aparecerá en archivo y tal, le damos a grabar pantalla. En ese momento nos aparecerá como para grabar la pantalla de nuestro ordenador. Pues abajo tenéis un clic, lo estaréis viendo de tal manera en pantalla, tenéis una flechita y pone grabar el dispositivo iPhone. Y ya está, en ese momento ya podemos empezar a grabarlo. Hay un pequeño lag entre lo que yo veo en la pantalla de nuestro móvil y lo que se ve en la pantalla de nuestro ordenador Apple. Sí, hay un pequeño lag, pero no pasa nada porque tú vas a estar viendo tu móvil y en la pantalla del Mac se va a ver todo con un pelín de retraso, pero después en la grabación va a quedar perfecto. O sea, con una solvencia, vamos, maravilloso, maravilloso. La verdad es que no me puedo quejar para nada en ese punto. Después nos vamos a ir al ordenador Windows, ¿vale? O sea, como grabo la pantalla de mi smartphone, o sea, de mi smartphone iPhone en un ordenador Windows. Bien, la fórmula que a mí más me ha gustado, sobre todo porque consigo una calidad realmente buena y porque no necesito cables y todo queda realmente bien y porque encima lo puedo utilizar para otras cosas, a mí me ha encantado esto, es Lonely Screen. Aquí abajo en la descripción tenéis el link, es una herramienta gratuita y la verdad es que te da unos resultados maravillosos. Vamos a ver, te da unos resultados maravillosos. Bien, lo primero que tenéis que hacer es descargar la aplicación, como es lógico, instalarla, os pedirá lo mejor que tengáis permisos de firewall, tenéis que concedérselo. Bien, en ese momento, cuando estáis grabando, para grabar vuestro dispositivo, tenéis que abrir la aplicación y os aparecerá, lo estaréis viendo ahora mismo en la imagen, como si vuestro ordenador fuera un receptor más de AirPlay. ¿Vale? O sea, por ejemplo, a mí me aparece mi Apple TV y me aparece Lonely Screen, ¿vale? El ordenador donde yo he instalado este programa. Entonces, yo al darle, si le diera al Apple TV, se vería en mi Apple TV y si le doy a Lonely Screen, se vería en mi ordenador y la aplicación estaría recibiendo toda la imagen que está habiendo en la pantalla de nuestro móvil. Una vez ya tenemos recibido esto, abajo a la derecha nos aparece una pequeña flechita en la aplicación, yo le doy y después le doy ya al botón de grabar y ya estaría grabando. Lo que aparece en la pantalla de nuestro smartphone. Sinceramente, me parece una aplicación muy buena, una aplicación muy sencilla y que nos da, vamos, unas calidades realmente buenas. Y nada, espero haberos ayudado en cómo grabar la pantalla de vuestro móvil iPhone, tanto en Mac como en Windows. Si tenéis Mac, pues os recomiendo mejor grabarla con el Mac y encima no tenéis que instalar nada y todo va a quedar bastante mejor. Y si tenéis Windows, pues bueno, ya podréis grabar también la pantalla y con una calidad realmente buena. Estáis viendo ahora mismo en imagen, para ir acabando el vídeo, las dos capturas de vídeo que hemos hecho del Super Mario RAM, tanto en Mac como en Windows, para con las dos fórmulas, para que vosotros podáis ver la diferencia tanto de calidad y tal que hay entre una y otra. La verdad es que yo las veo bastante bien ambas, veo un poquito de más solvencia en la versión de Mac, pero bueno, la versión de Windows también sigue siendo algo maravilloso. Se ha quedado muy bien. Y nada, yo creo que con este pequeño resumen de las dos capturas de pantalla a la vez, pues así podréis ver, si tenéis las dos opciones, poder saber cuál es mejor y peor. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí, en MediaTips. Chao.